San Juan en Alicante. Arroces, tapas y cócteles para estrenar el verano Alicante sabe a verano, sobre todo cuando se acerca la noche de San Juan, la gran fiesta de la ciudad. Si piensas acudir a las hogueras, te damos un ruta infalible para comer, tapear o tomar unas copas junto al Mediterráneo y en plena fiesta. El bar del que todos hablan. El portal Taberna Edwines se ha convertido en el lugar de referencia gastronómica, un must que hay que conocer en cualquier momento del día. El local es espectacular, con una barra, una coctelería y un restaurante, todo mezclado en un espacio en el que es fácil dejarse llevar por la música de su DJ, su diseño, la atención exquisita del personal y una carta para comer y beber por todo lo alto. Siempre está concurrido y conviene reservar sobre todo para las cenas. La carta del portal incluye un buen surtido de tapeo, con sus portalitos, o montaditos, también cocas y tapas calientes y frías, algunas ya convertidas en clásicos que todo el mundo busca, como la ensaladilla que se sirve en plato o en bocadillo. No pueden faltar los arroces, algunos tan originales como el de boquerón y espinacas o el de tripas de bacalao con embutido de pinoso, que consiguió el segundo premio en el concurso de arroces de Alcira. Además, siguiendo las tendencias, el portal ha presentado en la carta de primavera-verano una línea de platos saludables y un menú e-alti-life, creado por su chef Sergio Sierra. Entre sus propuestas, sopa de cerezas y vieiras, tosta de arenques en pan de centeno, o el cangrejo real con quinoa y aceite de albahaca. La bebida ocupa aquí un lugar de honor. Pero, a pesar del nombre, no es una taberna cualquiera. De la carta de vinos, con más de 300 referencias, se ocupan 8 sumilleres. Y cerca de 80 vinos se sirven por copas. La oferta de cabas y champanes supera los 50. Y a la hora de los cócteles, estamos ante una de las mejores barras de España. Menú mascleta en el suquet de castaños. Para comer ricos arroces, una buena recomendación en plena calle castaños es el suquet de castaños, con una carta tan surtida que te pondrá difícil la elección. Entre los melosos, los hay de pulpo, de bogavante, de rape, de sepia y almejas, y entre los secos, el arroz sabanda con gambitas, negro con puntillitas, con embutido y costra, de verdura, roseja de fideos con gambas, paella mixta. Coincidiendo con las mascletas de las fiestas de hogueras de Alicante, ofrece un menú especial mascleta a todos los mediodías, por 20 euros, y muy alicantino, con entrantes refrescantes, arroz sabanda y helado de turrón. El suquet de castaños se encuentra situado en un emblemático edificio alicantino del siglo XIX, la antigua juguetería Rico. Y su decoración resulta muy acogedora, con maderas, cajas de verduras y una enorme barra que por la noche se transforma en templo de cócteles y combinados para practicar el tardeo alicantino. La hereta, a los pies del castillo. El perfil de Alicante es el de su puerto deportivo con el castillo de Santa Bárbara de Fondo, en el Monte Benacantil. Desde allí se dispara la palmera blanca de las hogueras de San Juan que da inicio a la crema de todos los monumentos, fallas, de la ciudad, la noche del 24 de junio. Y allí, en lo alto y a los pies del castillo es donde se encuentra el restaurante La Hereta, con unas impresionantes vistas. Su chef, Tani Frías, ofrece distintos menús desde el más económico, La Hereta, 49 negación, a la Tutiplen, 69 negación, con platos tapa muy bien presentados y con mucho sabor. Guisadito de sepia, costilla ibérica y espárragos, arroz de piel de bacalao y allíoli de ajo negro. En todos los menús incluye un plato muy tradicional que nació con las fiestas de las hogueras de San Juan. Es el soparet alicantí, que se elabora con sardinas de bota, ensalazón, fritas con huevos, patatas y ajos tiernos. La darsena, todo un clásico. Y de lo más alto, al puerto deportivo para tomarnos un arroz a banda en la primera arrocería de Alicante, la darsena. Lleva más de 50 años en el puerto, desde que lo fundara Antonio Pérez, Perete, y ahora es su hijo Antonio el que sigue al frente de este restaurante con una carta de más de 20 arroces cada temporada, a banda, de bancal, en costra de olioli, negro, del señoret, pasehat, con allineta y salmorreta. También buenos pescados y mariscos que llegan de las lonjas más cercanas, y todo ello con las maravillosas vistas del puerto colándose por los ventanales. Lolita Gastrobar, tapas ricas y divertidas. En el centro de Alicante se encuentra Lolita, un gastrobar donde Jaime Seba realiza una cocina sencilla pero llena de encanto, con tapas originales y ricas, como la rosquilla marinera a la que ha dado la vuelta, las croquetas de pollo al curry con compota de manzana, o la mousse de folle con brevas servida en copa de martini. La oferta se redondea con el buen hacer del sumiller Roberto Seba, su hermano, que acompaña a los platos con interesantes vinos, buscando siempre la sorpresa.